Bueno, amigos, amigas, es hora de la última hora en clave Barça. Justito, justito, porque me tengo que ir a ver el básquet, que jugamos en el básquet contra el Madrid y es crucial ganar hoy si queremos seguir vivos en la final de la Liga. Vamos allá con la última hora. Ha hablado Frenkie de Jong y ha levantado mucha polvareda lo que ha dicho. No entiendo, Frenkie, o si lo traducen mal, o si él se explica mal. No entiendo. No entiendo a Frenkie, de verdad, o está mal asesorado, algo. Alguien debe decirle algo a Frenkie de Jong. De verdad, no es normal. Ahora leemos las declaraciones y ojo con Frenkie. Frenkie hará una reunión en el vestuario y advertirá a todos los jugadores. No quiero topos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Frenkie de Jong la ha vuelto a liar en unas declaraciones en las que se está haciendo muy viral porque, de verdad, os digo, no entiendo si es que está mal asesorado, si es que a él le he dado todo un poco igual o que no se entera ni de la misa a la mitad porque, tras varias lesiones, tras todo el tumulto que hay con su salida o no, su contrato, el otro, el de la moto, coge el tío, se va con Países Bajos, con la selección, le preguntan cómo está la lesión, cómo está todo, si se ve recuperado, si no, si cuándo volverá... Y el tío suelta esto. Estoy preparado para correr cualquier riesgo de cara a jugar la Eurocopa con la selección holandesa sobre mi tobillo. Pero lo más importante, evidentemente, es que no se convierta en crónico. Ese no es el caso todavía y por eso no me han operado. Sé que es mi tercera lesión esta temporada en el tobillo, pero no hay inestabilidad. Solo que la segunda vez quizás comendé a jugar demasiado pronto y la lesión todavía estaba en mi cabeza. Frenkie, ¿cómo que vas a correr ciertos riesgos? ¿Cómo que te puedes permitir ciertos riesgos porque la Eurocopa? O sea, ¿esto es en serio? ¿Esto es en serio? Me lo estás diciendo un tío de los que más cobra de la plantilla, el Barça. Que se ha pegado casi todo el año lesionado. Y ahora vas a venir a decir que por jugar con Holanda sí hay que correr riesgos. ¿Te acuerdas de la carrera de Samuel Umtiti? ¿Te acuerdas de aquel Umtiti quién era? Corrió riesgos con la rodilla y mira dónde está. Ya está bien. Es que, chicos, no entiendo. No entiendo. O sea, y aunque lo pienses, que lo puedes pensar, porque no soy yo nadie para imponer lo que tienes que pensar, no lo digas en los medios. Pero ¿cómo vas a salir con toda la cara dura a decir eso? Por favor, Frenkie de Jong. ¿En serio, tío, tienes tan poca vista que sales ahí a decir bueno, pues correré ciertos riesgos con el tobillo si es para jugar la Eurocopa, pero ¿en serio, tío, tienes un cacahuete aquí dentro? Aparte que no se puede ser más irresponsable. 26 años tienes, ¿eh, rey? Me callo ya porque me pongo muy nervioso con esto. Erick García, Pablo Torre, Oriol, Romeu y el goleador del Barça Athletic, va a ser los nombres que van a estar encima de la mesa entre esa vía de negociación que ya os podemos confirmar se ha abierto entre el Barça y el Girona. Barça y Girona han entablado ya conversaciones para ver qué pasará con el futuro de estos tres futbolistas. Por partes, Pablo Torre ha contado poco para Michel, si se queda en Girona cedido no les molesta, pero no van a pagar. El Barça prefiere que Pablo Torre se marcha también porque ni ha sido ni será lo que se esperaba. Oriol, Romeu, parece que ahora viaje de ida y vuelta, el pivote no ha funcionado, el pivote de Huldacona, Xavi no le supo sacar rendimiento y parece que no va a contar en los planes de Flick. Veremos qué pasa porque tiene un año más firmado y recordad que el Barça pagó 3,5 millones de euros. En este caso, el Girona, en caso de quedárselo en propiedad, parece ser que pagaría lo mismo de vuelta, por tanto, la operación quedaría prácticamente a cero. Y el caso que más se dilatará bajo mi punto de vista es el de Erick García. Erick García sigue manteniendo que quiere venir al Barça y que le digan aquí claramente que no cuentan con él, a pesar de que todo el mundo sabe que el Barça, si viene una oferta, pues no estaría de más vender a Erick García en un momento en el que necesita dinero y en el que Erick García, que ha hecho muy buena temporada con el Girona y todo lo que queráis, no es un perfil que pueda encajar en unos esquemas de Hans y Flick, al menos no lo parece a priori. Por tanto, digo que es el que más se va a enquistar porque el Barça pretende hacer caja con esto, pero el Girona, que tontos no son, evidentemente aprovechará para en cualquier caso a lo mejor llevárselo cedido con una opción de compra o llevárselo a un precio bajo sabiendo la necesidad que tiene el Barça de vender. El Barça, eso sí, podría aprovechar esta operación para arrancar la otra, que es la de Pau Víctor, como os decía, el máximo goleador del Barça Athletic, pichiche absoluto en las categorías inferiores en el filial del Barça y que al buen año que ha hecho el Barça se ve prácticamente obligado a pagar esa cláusula que tiene para quedarse en propiedad con el chaval de 3 millones. Por tanto, podríamos estar hablando que el Barça entre todas estas operaciones podría montar unas negociaciones en las que Pau Víctor terminase en el Barça y Eric y Oriol Romeo en este caso en el Girona más la cesión de Pablo Torre. Esto en el imaginario, repito, es especulación pura, lo que sí que es noticia es que el Barça ha iniciado contactos y conversaciones que se alargarán durante los próximos meses para ver qué pasa con el futuro de estos tres futbolistas. Repito, en primera posición Oriol y Eric García son importantísimos para Michel, serían los grandes parabrisas que tendría Michel para esas posiciones y en cualquier caso el caso de Pablo Torre quedaría un poco más a que si es una nueva cesión pues no sobra pero evidentemente no sería fichaje. Así que estaremos atentos a la línea de negociación de estos dos equipos que seguro que se van a encontrar mucho durante este año ya sea para ceder o para vender futbolistas. Antes de terminar también que no se me olvide la Juventus se ha bajado del carro de la Superliga y vuelve a la ECA a esta asociación de clubes europeos y por tanto deja solo a Barça y Madrid como únicos representantes y como únicos integrantes de la super super patochada de la super mentira que es la Super League que ya lo he dicho en 50 millones de veces. Fijaos si es mentira y si le hacemos el juego con esto que mucha gente me dice no la Superliga la Superliga no le podemos hacer juego a Florentino jamás en la vida. O sea ellos te venden que la Champions es lo mejor del mundo que es histórico que no sé qué mientras se pelean con la gente que organiza la Champions para montar sus propias Champions. Es un ridículo estrepitoso. El Barça sigue ahí y yo sinceramente le recomendaría a Laporta ya lo hemos comentado en círculos con gente que se encarga de decidir que se baje de este barco lo antes posible y que dejemos de hacer el ridículo metidos en una cosa que solo estamos en Madrid y nosotros y es un ridículo estrepitoso. Bueno la Juventus el último en bajarse la Superliga se queda en la Supernada. Y terminamos con lo que para mí es la noticia del día parece ser según confirman varios compañeros que Hansi Flick tendrá una reunión con el equipo la primera reunión que tendrá para explicarle su idea presentarse y todo donde quiere dejar claro que no va a tolerar filtraciones mientras ha estado Xavi al mandato del equipo ha sido el entrenador el equipo hemos visto como sufría por parte de Javi Miguel y entre otros periodistas muy cercanos a Xavi íntimos amigos de la familia de Xavi toda la vida se sabían las alineaciones antes de los partidos se sabía si había una bronca entre un jugador y otro cosas de vestuario que no se deben saber yo siempre digo lo mismo yo soy periodista filtraciones sí siempre y cuando sean para informar a la gente de cosas que han pasado de situaciones que han pasado lo otro es fastidiar al Barça filtrar una alineación minutos antes porque da igual pero días antes lo único que haces es fastidiar y que el otro entrenador pueda estar pendiente Flick no va a tolerar filtraciones y se lo va a decir a los jugadores y también a la gente que trabaja en el vestuario a ver si de alguna manera así consigue proteger y blindar un vestuario que lo ha pasado mal en los últimos tiempos y que sobre todo se ha visto también desfavorecido en muchas ocasiones por estas filtraciones del entorno de Xavi por mal que no sepa de un montón de periodistas amigos de Xavi que criticaban a uno que criticaban al otro es que Xavi se ha enfadado con este es que no quiere a Víctor Roque estas cosas repito alineaciones y cuchicheos de vestuario de puertas hacia adentro yo vivo de las filtraciones porque soy periodista y vivo de la información que consigo que me dan y que sacan por allí pero una cosa es que yo venga aquí a filtrar alineaciones y a deciros si es que a la milla más le huele en los pies que no le importa a nadie y es mentira y me la acabo de inventar y otra cosa es que os venga aquí y os diga oye mira para que entendáis yo que sé lo de la cena del sushi la situación fue así que se estén filtrando cosas que han filtrado Javi Miguel no es que el equipo piensa que el Madrid oye cosas de vestuario en el vestuario siempre el resto ya nos encargaremos nosotros de traeroslo aquí que siempre está mal yo no digo que no se filtre nada pero seamos serios seamos serios como siempre os voy a estar leyendo aquí en los comentarios dejad un fuerte like suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo Vizca el Barça chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!